¡Sí! ¡Ya no me acuerdo cómo se hace! ¿Qué? Hola, amigos. Bienvenidos a... ¡Qué horrible! ¿Se sigue llamando el TSMC o ya no? 2.0 Hey, vengo aquí a ayudarlas de la perdición. Ya no sabemos cómo se hace. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de... Ahora se llama Encuentros de Cine, el programa. Pero creo que ustedes tienen el récord de las invitadas que vuelven más rápido al show. Ari y Julieta. Somos encantadoras, ¿qué podemos decir? Así es. Y igual que mi fondo. Sí, con brillitos. Como el trailer. Yo tengo el perrito. Luego les voy a hacer uno. No tengo. Estoy apagando mi teléfono porque está sonando en el fondo. ¡Ay, qué poco profesional mi tío! Lo siento, lo siento. Las que no supieron presentar el show. De hecho, digo, si la quiero. Yo dije, presenten el show como los viejos tiempos. Y nosotras... Se apretaron. Entonces, tuve que venir a rescate. Voy a practicar. Pero sí, pues nos encontramos en otra sesión aquí con Ari y Julieta porque creo que la última vez que estuvimos aquí empezó como muy light. Y se fue transformando en una discusión seria. Pero importante. Y ahora vamos a tratar de comenzar otra vez con temas. Pues sobre todo vamos a ver películas, ¿no? Que era lo que siempre en el show, lo que hacían Ari y Julieta en el test de Bechidel. Era ver una movie o un par de movies, comentarlas. En esos no salía yo, pero no quisieron aquí que no saliera yo. Entonces, pues... Ya no te vamos a robar cámara, Miki. Tú tienes que dar la cara ahora también. Basta de esconderte. Lo siento. No me gusta salir, ¿no? Y tengo como 300 programas. Como 800 videos acá. Exacto. Pero pues, bueno, antes igual de entrar, nomás les pregunto cómo les fue estas dos o tres semanas que pasaron desde el último show ahorita. Pues yo mi vida, Godín, normal, trabajo. Normal, el fin de semana es el único día donde hago algo que sea no referente al trabajo. Entonces, pues, la neta, todo normal. ¿Tú, Julieta? Cuarentena. Crises existenciales. Comida. No he podido lidiar la comida. No me voy a hacer el pollo, pero no pienso comerla aquí porque hago una desmadre. Tengo una reputación que cuidar. Sí, estaba escuchando un podcast con un, bueno, estaba entrevistando con un doctor acá que decía que era normal. Que mucha gente se preguntaba en estos tiempos por qué todo el mundo estaba teniendo sus crisis existenciales. Y dijo que era, que aunque no pareciera, aunque fueran el tipo de personas que usualmente no las tiene. Porque yo me considero una persona que usualmente no tengo esas crisis. Como que durante esta cuarentena sí estuve pasando así como por momentos de, ¿qué significa todo? Existencialismo. ¿Debo seguir hablando de películas? Cuando hay problemas más importantes en el mundo. Pues es el hecho de estar encerrado todo el tiempo así como sin poder salir y no tenerlas, no hacer lo que hacías regularmente. O sea, el hecho de cambiar tu rutina de un día para otro es, o sea, te hace pensar un chorro de cosas así. Yo también no me considero una persona, o sea, siento como que mi vida sí tiene como un rumbito, pero en esta cuarentena me he hecho así como que, ay, no manches, si estoy haciendo las cosas bien. O como tú dices, no, mis problemas existenciales están saliendo a la luz. Pero es normal por lo mismo de estar encerrada y por no estar haciendo nada. Entonces yo sí siento como que toda la gente estamos pasando por momentos como de ansiedad o muchos problemas así como de también existenciales y todo eso. Entonces yo también opino lo mismo que el doctor es súper normal. Y más que nada porque pues estás lidiando contigo mismo, honestamente muchas personas no tienen el valor de concentrarse en sus pensamientos todos los días. Y hay gente que se distrae en el trabajo, con sus amigos, en los bares y haber prohibido todo ese tipo de cosas, pues sí genera una crisis de si lo que estoy haciendo ha valido la pena o no. Ándale, exacto. Sí, porque mi crisis comenzó cuando cerraron los cines. Dije, ¿what? ¿Cómo puedo hacer lo único que me importa? Yo estuve viendo que están buscando la manera de estrenarlo en plataformas, las películas, o sea... Órale. Pues sí, hemos visto, pues de hecho las que vamos a platicar ahorita en un ratito, pues las vimos todas en Netflix, ¿no? Porque pues... Yo solo vi una... ¿Cuál viste? ¿La de Walter? Sí, perdón, es la que más me conmocionó. Ari, ¿tú cuáles viste, Ari? Sí, yo miré la de Walter y miré la de Eurovisión. Ok, ya se me confundí porque... Se aventó el concierto del 2018 acá. Se puso a ver el festival, ¿no? No vi nada, no vi nada porque Miki inició en el chat como, hey, me encontré esta horrible película, veanla, y me quedé como... Yo no dije horrible porque a mí sí me gustó, está en mi top del año, entonces... La neta no está, no está mala. O sea, sí deberías de verla, Julieta, está chida. Yo soy fan de Will Ferrell y casi siempre me gusta todo lo que hace. Y se me hizo una película medio light en cuanto al humor que regularmente maneja ese vato porque siempre sale como en pelotas o así como diciendo un chorro de groserías y en esta película está como más familiar. Más controlado. Ándale, pero la neta, a lo mejor porque es productora de Netflix, quién sabe, pero está chistosa. La neta, a mí sí me gustó. Yo había leído que según que Guacala, que la peor película, pero la neta, a mí me dio mucha risa. Sí me gustó mucho. Es que la movie es como mucha cura local, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes conocen el festival en el que está basado o no. Yo lo ubico y sé que hay mucha gente que tiene música medio excéntrica y extraña y es por lo que lo ubico, porque hay muchos personajes muy raros, por así decirlo, en ese evento. Entonces sé que de eso se trata, pero no sabía como que nomás era pues solamente de la región europea, o sea, no sabía qué países ni cómo consistía como el concurso y así. Entonces sí como que está, está chido. Estuvo padre. Pues de hecho, Ava fueron como uno de los primeros ganadores del concurso. Entonces creo que la gente ubica, o sea, si no hubiera sido por ese concurso Ava, pues no hubiera sido famoso, ¿no? Y es guay, hay gente, Miki es súper fan de Ava, por si no lo sabían. Tiene cara de que no, pero le encanta. No me quemes aquí, por favor. Todo el mundo, si te seguimos en Instagram, todo el mundo sabemos que te gusta Ava. Estuvo chisoso porque Spotify, bueno, cada año al final te dice la banda que más escuchaste durante el año. Ava. Y me salió Ava y yo, demonios. No puedes ocultar eso. Está muy chido, Ava, está muy padre, ¿qué tiene que te guste? A mí me encanta. Yo siempre digo que me gusta el hip hop y el punk y cosas así, me afecta mi imagen. Ándale, en tu estilo. Estilo. Exacto. Sí, pero sí, mírala, Julieta, está chida. Ok, lo voy a hacer. Ah, bueno, lo que quería decir es que el festival, pues, yo sí lo conozco y como que no soy así fan, pero como que sí me gusta ver mínimo las finales cada año en YouTube, ahí están todos los clips. Porque, como dices tú, pues, ves qué personajes bizarros y la música que hacen en Europa y todo el show. Sí. Entonces, desde el año pasado o hace dos años anunció Will Ferrell que iba a producir una movie sobre eso y desde entonces yo la... La andaba siguiendo. Ajá, estaba como siguiendo la pista así de que, hey, quiero ver esta movie. Y sentí que sí le hizo justicia a lo que significa el festival. El evento. Ajá, los dos, pues, hasta, pero creo que toda la música o las canciones que componen sí están curadas. La neta están, están bien chidas. A mí me gustó mucho la de, la de Yaya Ding Dong. La neta, todo el rato que, digo, después de que terminé de ver la película, toda la ruta estaba cantando yo, Yaya Ding Dong. Y la que cantan ellos dos así como que es la del concurso está muy padre. Pero hasta la del vato ruso y la de la morra. Julieta ya se puso a comerme, por ejemplo. Ándale. Julieta, yo voy a comer mi hamburguesa. No, pero sí está bien, perra. Yo, por ejemplo, lo que sí me quedé de esta peli fue como mucha intriga porque obviamente, pues, es televisión, es película. Entonces exageran a lo mejor un poquito de cosas, pero no siento que exageran mucho, como, mucho las personalidades que se ven en el show. Entonces yo sí quisiera aventarme una Eurovisión luego como para ver de neta qué personajes son. Porque estuve, ya ves el vato, Julieta, hay una banda que es como medio de zombies, medio gótica, con aspecto gótico, metalero, pero cantan pop. Entonces yo dije, yo dije, este vato, así como en cuanto a su personaje, me recordaba al cantante, al Ghost. Entonces dije, a lo mejor y es el Ghost, ¿no? Y me metí a Google a investigar. Y de hecho es una banda que de neta participó en el 2018 en Eurovisión. Entonces yo dije, no manches, sí. O sea, esta banda de neta llegó como... Pero, ajá, no fue hace mucho. Y son como cinco vatos que están vestidos así como con sus cuernos y con máscaras y con ropa bien rara. De hecho fue como en los mil... Sí, fue como en los mil seis, más bien, en dos mil ocho, más o menos. Ah, pues ya tiene rato entonces. Pero es una morra bien bonita, así toda petite, cantando, pues, pop bien bonito. Así como Julieta comienza a la Julieta. Ándale, así como Julieta. Pero está bien chido. Y yo dije, ay, pues esto es un chiste, ¿no? Y me metí a Google y pues no, si era una banda que de neta participó. Entonces sí dije, si esta banda participa, yo creo que ha de haber un chorro de cosas bien bizarras que, pues, uno ni al caso, ¿no? Entonces dije, sí, como que sí me quedó como el gusanito de ver un show Eurovisión como en vivo o seguirlo como el Mickey. Y para ver así como que qué tipo de talento se manejan y así. Pero la neta está chida. Hay un post, no me acuerdo en qué página es. Es pues una página ahí de noticias. Yo creo que si lo buscan en Google, ahí aparece donde dice, era algo así de, en qué personajes está inspirado el, o sea, los personajes de las movies. O las bandas de las movies, en qué personajes, o en qué bandas de la vida real están inspirados. Y te pone ahí como la lista, o sea, el vato ruso, ellos, o sea, todo mundo. Te pone como comparativos y te pone los clips de YouTube donde están sus performances. Y dices, esta madre, o sea, es una copia como entre parodia, pero pues sí es como un homenaje así. Leal, ¿no? Ajá. Voy a investigarlo porque sí, sí está chido, la neta, así como. Y además, ver algo es como bien diferente a la voz también porque de hecho hacen un chiste, así como en referencia en la película, de que hay, este, pues, el Eurovisión es como la voz, ¿no? Pero la neta es totalmente diferente porque son talentos bien, así de que yo creo que, no sé, bien raros que yo creo que nunca te piensas encontrar. Entonces, sí, sí está chido como que le den esta oportunidad a los artistas como medio independientes y bizarros, que se salen un poquito de lo, del ordinario y así. Está chido como que les den la oportunidad de entrar a un concurso y ver, pues, demostrar el talento que tienen porque en los programas de canto, así como que la voz y que México tiene talento y así, pues, siempre son personas que cantan o banda o pop o si es estadounidense, pues, el country y así. Entonces, en realidad, nunca vemos como que otro tipo de cosas maneja a la gente, entonces está chido que Eurovisión les dé la oportunidad a estos artistas. Que sean cosas diferentes, ¿no? Ándale, ajá. Pues sí, sí, bueno, no he visto nada, pero... Está buena la hamburguesa, ¿no? Ajá, sí. Está buena la hamburguesa también. La hamburguesa está muy rica. No, pero hablando en serio, antes me gustaban mucho los videos de La Voz o Marie Kendall Talent, pero llega un punto en que te aburre, güey, es como siempre es el mismo video en donde o alguien que en verdad quiere hacer algo totalmente nuevo, lo terminan humillando. O para burlarse, eso es lo que iba a decir. O para burlarse. Es para que nos burlemos nosotros también. Ajá, es para burlar y siempre, siempre cuando sale algún niño prestigio o algo así, o canta ópera o cosas así, y es como, ya es algo que hemos visto con Susan Boyle, entre otros personajes o artistas, y es como, dude, está bien, pero hay un punto donde ya queremos algo nuevo. O sea, en todas partes, todos ya cantaron la The Creep, en todas partes ya cantaron la The Creep, en todas partes ya cantaron la The Creep, en todas partes ya cantaron la The Creep, y es como, dude, ¿en qué momento vas a dejar en que nuevos artistas puedan abrir otro campo en donde ellos puedan, pues, ser uno mismo, ¿no? En vez de tratar de satisfacer a lo que la mayoría de la sociedad dice que esto es la moda o lo que es hoy en día. A ver, yo por eso dejé de ver esos programas. Y, bueno, lo que ya estoy escuchando que me están diciendo, sí, no he visto detalle o profundidad por lo que dijo Miki, porque sí me desanimó así de, ay, no tengo ganas de ver eso. Pero yo no dije que, no sé, leíste mal, porque yo no dije que estaba horrible. A ver, no, 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 no dijiste que estaba horrible. A ver, prueban, prueban. No sé si, creo que hubo una que les dije, no sé si les dije a ustedes, o lo dije en otro grupo, la de Charlize Theron, la de La Vieja Guardia. No sé si se la recomendé a ustedes. Porque esa también se atreve a Netflix, y esa fue la que a alguien yo le dije que estaba horrible, pero no fue a ustedes, creo. Estaba viendo una movie bien chafa en Netflix. Ah, ¿cuál? ¿The Old World? Ahí está, ya ves. Ah, no, creo que ahí sí. Ah, ya está. Bueno, el punto, Julieta, es que a los comentarios que estás haciendo, yo creo que sí te va a gustar mucho esta película, porque va afuera totalmente como de la voz, y que América haga talent y así. Entonces, yo creo que así te va a gustar. ¿No vieron la de Pitch Perfect nunca? Yo sí, y sé que también te gusta, también te voy a balconear. A Miki le gusta Pitch Perfect. Eso está en Netflix también. Está en Netflix también. Se nota luego, luego, Miki, está bien. Tiene la cara de fanático. Yo te quiero y te respeto. Pero, este, me refiero que es como, me refiero que son competencias, pues, de bandas, más que otra cosa, ¿no? Y de música extraña, porque más que en la de Pitch Perfect es a capela. Ajá. Algo que no existe. Yo me acuerdo que la vi cuando estaba, ¿no? ¿Ya estaba en la universidad o no estaba? No, creo que ya había salido. Pero siempre fue mi sueño así frustrado de por qué no hice una liga. ¿Por qué no llegaste a la universidad cantando con las acapelas? ¿De a capela? Ajá. Como quería implementarlo. ¿Tú cantas, Miki? ¿Te gusta cantar? Pues, no. En la soledad. Sí, te gusta cantar por las escondidas. Claro. Pero, pues, creo que a todos les gusta. Nomás que unos lo hacen públicamente y lo hacen bien. Julieta canta muy bonito. Julieta canta muy, muy bonito. Yo creo por eso está ofendida de la voz y eso porque participó y no quedó. Ajá. Dijo, nunca más. Dijo, no. Ni siquiera me llamaron para quedar en la profesión 400. Basura. Vete a Eurovisión. Ponte un traje bien raro y vete a Eurovisión. Pero, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué ibas a decir, Miki? No, no. Di tú primero. Que me gustó mucho la Rachel McAdams. Como verla en un papel así cómico que no sea como serio o así. Se me hizo que lo hizo muy bien. ¿Y será ella cantando? No. Hizo la voz de una ex ganadora del concurso. Porque canta su... La voz de la morra que canta es canta súper, súper, súper bonito. Sí, porque a Will Ferrell sí dejaron su voz, pero de ella sí... Y se nota, ¿no? Porque el mato... Sí, pues, obviamente todos conocemos la... Yo creo que la voz de Will Ferrell y... No es una voz súper bonita, pero luego, luego... O sea, no está tan mal, pues, también afina bien y así. Pero está muy bueno. Así como estuvo chida la combinación de ellos dos. Y me dio mucha risa un fan pack. En Islandia, pues, son muy poquitas personas, ¿no? Y hacen los chistes ahí de que, ¡ay, son hermanos! Y el Will Ferrell dice, ¡no, no creo, no creo! Porque, pues, todo el mundo es familia en Islandia porque son bien chiquitos. Es un lugar así pequeñito, pequeñito. Mi hermana fue hace unos años de vacaciones allá y dice que hay una aplicación, así como un Tinder tipo, pero es para saber si con el que vas a salir es relativo, es así como pariente tuyo, ¿no? ¡Ay, qué miedo! Porque se da mucho como que se casan y dicen, ¡ay, no manches, no más primos alejarnos y ni sabíamos, pues! Entonces está esta aplicación. Ajá, así como en Montes... ¡Ah, no es cierto! Yo la veo normal, eso no sé cuál es la preocupación. Pues sí, pues allá es normal, pero regularmente tratan de casarse como con gente que de plano no es nada de Islandia porque les da miedo como casarse con su primo o algo así, ajá. Estoy viendo Doric y... Spoilers, perdona. Sí, pero sí, está raro. Pero sí. A mí me puede spoilear, nunca la voy a ver en mi vida, así que... ¿Por qué no? Me da flojera cuando alguien empieza a recomendar mucho algo. Me da risa como Julieta se tapa así para que no veamos su hamburguesa gigante. Con el... Se hace así. Yo soy igual, Miki. Que hay un chingo de salsa, un polo y si tú vas a hacer un casado. En los videos de antes siempre salían comiendo, Ari, ¿no? Siempre... Ya sé, siempre estaba... De hecho, Julieta me regañó en un video donde estaba viendo el otro día. Una pizza, unas papas. Acá estaba comiendo papas y Julieta, ey, y yo, ay, perdón, me dice, ¿estamos grabando? Ay, ay, discúlpame, es que tengo hambre. Pero sí, yo también soy así, Miki. Cuando una película o una serie está ya recibiendo demasiada atención, como que le pierdo el interés. Ajá. Y digo, ay, al ratito que ya que se acabe, como... Ya que los humos se bajen, la voy a ver un poquito. Pero yo, por ejemplo, Dark, la miré la primera temporada y ni siquiera la terminé. Y la quise volver a ver o retomar hace unas semanas y la neta no me acordaba de nada. Y dije, no, mejor luego la miro completa porque no... Si la vuelvo a ver ahorita o la miro donde me quedé, no le voy a... Si de por sí está difícil como de entender un poquito. Entenderla y no escuchado. Es que está bien entrelazado, está bien rara, la neta. O sea, si Julieta dice spoilers, de todas formas, aunque mires la serie vas a decir como que esto, ¿qué tiene que ver de referencia? O sea, ni te vas a acordar pues porque la neta sí está como medio rara. Pero sí, mira en Eurovisión, está muy chida. Y ojalá el año que viene haya Eurovisión para que todos podamos ver como el show en vivo y ver qué talento raro va a haber. Este año fue el primer año que no hubo uno desde el cincuenta y tantos por el COVID. O sea, nunca había dejado de haber. Nomás porque entonces está interesante que el año que salió la movie es el año que no hubo festival. Sí, pues se compensa, ¿no? Yo lo único que me acuerdo de... Que de hecho también la persona sale en la película. Fue esta... No sé si le gusta que le digan él o ella. Lupita o algo así se llama. La mujer, hombre. Conchita, güey. Ándale, Conchita, ándale. Ándale, Conchita. O sea, este, yo me acuerdo mucho porque causó un chorro de controversia porque pues es esta persona con el caballo bien largo y se viste de vestidos, muy femenina, pero pues tiene barba como la de Mickey, o si no, es que más larga. Y este, y causó un chorro de conflicto porque se me hace que él o ella ganó, ¿verdad? El Eurovisión de ese año se me hace. Hace un año, hace como cuatro, cinco, seis años. Y yo creo que fue cuando yo me di cuenta que existía ese programa porque dije, no manches, pues esta persona ganó. Dije, qué loco, o sea, ni aquí en México ni en Estados Unidos alguien así va a ganar, pues porque de plano va en contra de lo que la gente gana, o sea, del perfil de que la gente gana, ¿no? Entonces sí me dio como mucho gusto que alguien así ganara un evento así de grande, pero ahora que, o bueno, ahora que la película me enseñó que hay talento muy excéntrico o muy que no se ve, muy no conocido, dije como, ah, ya me causó un poquito más de sentido. Además de que en Europa son un poquito más open-minded que en cualquier otro continente, entonces, ajá. Yo creo que por eso mismo hacen ese evento, ¿no? Invitan a tanta gente así como medio extraña porque allá como que les encanta que la gente muestre sus colores y así. Y entonces está, está chido. Deberíamos de aprender todo. Es casi como una, lo que está claro es como unas olimpiadas o una mundial de fútbol, o sea, pero de cantantes. O sea, podría haber como una, una americavisión o algo así, que cada país de Latinoamérica lleve a su, o sea, a su representante, o el cantante de México, el de Canadá, el de Estados Unidos, o sea, podría ser como algo así. Y pues que cada quien exporte a su talento más excéntrico y a ver quién gana. Está, está bien chido, la neta sí, sí, mira a la Julieta, te va a gustar. Y te digo, no es como, por ejemplo, mi mamá, a mi mamá, a la Julieta, sí. La primera palabra que dice en 10 minutos. A mi mamá no le gusta Will Ferrell, porque dice que no le da risa y 2 está muy pelado. Entonces sí siento que esta película está como más familiar, porque te digo, si miras Hermanastros. No, no la miró, pero estaba, estaba escuchando y sí, y le gusta mucho la música. Entonces me dijo, ay, ¿qué estás viendo? Porque canta bien bonito y así. Entonces le dije, ay, pues mírala, no está, es hacer el Will Ferrell, pero la neta está, está divertida, no está tan pelada. Y te digo, si miras Hermanastros o cualquier otra película de Will Ferrell de esa era, pues sale encuerado, dice un chorro de groserías y así. Entonces, que a mí me gusta, ¿no? A mí me encanta Will Ferrell. Ok. Pero esta película sí. Por eso lo son en específico. Ándale, porque sale encuerado. No, no es cierto. Pero, pero sí, sí está como más familiar esta peli. No sé si sea porque sea de Netflix o algo así, pero está, está perra. Está chida. Mírenla con sus papás. Entonces, la voy a ver y luego les voy a comentar. Y no le va a gustar y nos va a descubrir toda nuestra emoción. Y se, se va a acabar, se van a acabar los videos. Una vez más, porque Julieta no le gustó Eurovisión. Luego hay que hacer un en vivo el año que viene, cuando ya no haya COVID y sea Eurovisión, hay que, hay que verlo juntos y hacer una quinela de quién creamos, quién va a ganar. Ándale. Es que te gustaría saber, me gusta. Estaría chido, ¿no? No, ni te veo. El productor Miki lo aprueba. Así es. ¿Cuánto va a costar? Pero también, ¿mándale? O sea, ¿cuánto va a costar como productor? Eso es lo que me preocupa. Si es nada, pues ya. ¿Cuánto tengo que gastar? O si es una tarde. Y es gratis. Ya vi que Julieta come mucho y también tú, entonces, eso es lo más costoso. Pues me puede, nos puedes calmar con dulces. O papitas, yo la neta con las Lourdes y una cremita de la Suiza y yo ya con eso soy feliz. Odio las Lourdes, pero bueno. ¿Te gustan las Lourdes? No, ya gustan las Lourdes. Están bien buenas. ¿Por qué no les gustan las Lourdes? Pues, me saben algunas muy condimentadas. A mí me encantan. Dejaron de existir, ¿no? A mí me encantan las adobadas con crema. O las de, así como las que son como imitación cheto, pero que saben en chilecitos. Hay unos sabores cholos, ¿no? También. No, hay unos sabores cholos. No, había unos que tenían un empaque. ¿Te da, Miki? Hay unos que tenían un empaque de los cholos. Pero también se los estaba promocionando. Esas son sabores, pero nunca las probé. Yo la neta nomás como de los dos tipos. Las adobadas y las que son como chetos, pero que saben a chilito. Es que yo probé esas del empaque y pensé que era como marca, o sea, como que habían sacado su propia papa. Pero, o sea, en alianza con Lourdes. Entonces, dije, no, si estás a lo que sabe Tijuana, mejor no olvides. Mejor no quiero nada. No me gusta. Buen sabor tiene Tijuana. Ay, pues a mí sí me gustan las Lourdes. Y aparte no están caras, entonces están chidas también. No, pues para eso agarra todos esos que son, no sé, ¿cómo se llaman esos que tienen? Los paquetaxos. Los paquetaxos también son lo mejor. A mí me gusta el amarillo. Porque le puedes poner crema. A mí todo, todo. No, el de queso es el acero. El amarillo, el normalito. El original. Lo importante es la crema. Yo le pongo crema a todo, pero tiene que ser crema suiza. Porque si no, no me gustan ni la lala, ni... No. Crema suiza o no quiero ni madres. Así estoy de acuerdo. Digo, a la mera hora no, me da igual, pero... O sea, si no hay otro tipo de crema, pues va, le pongo. Pero en mi casa cristiana no falta la crema suiza. Como buena chica tifanense. ¿No eras mormona? ¿Mormona? Sí, pero ya, era un chiste. Te convertiste. Me convertí, ya soy este... Soy mormona otra vez. Me amaba estar muy feliz. Pues de hecho podemos usar ese tema de transición a la movie de Walter Mercado porque él no creía... Porque religión, ándale. Él no creía en las religiones o para él todas... No, es que él sí creía... Pero me refiero a esta idea de que el mensaje era lo que importaba de todas, el mensaje. Exactamente. De amor entre las personas. Sí, sí. Está padre, yo comparto el sentimiento. O sea, yo por tanto tiempo que viví dentro de la iglesia, la neta, me quedé como asqueada de la institución. No tenías casa, no vivía dentro de la iglesia. Ándale, me encerraron en la iglesia, viví 18 años ahí. Este, no, pero sí como que quedé asqueada, pero igual siempre he dicho que yo tomo lo bonito que aprendí como de la religión y vivo con eso. Así como que, ay, sé buena persona con los demás y así. Pero pues son sentimientos universales que todos deberíamos de tener, ¿no? Entonces está chido como la ideología de este vato, del Walter, de tomar lo bonito de toda la religión y hacerse como su propia religión basándose en eso bonito de todas. Entonces está chido. Estuvo padre. Creo que estuvo muy bonita la ideología que tuvo Walter desde un principio, pero creo que también tuvo mucha influencia el suceso que pasó con el pájaro y la vecina, ¿no? ¿Cómo observó eso? O sea, estamos hablando de una época en donde, sí, sí, al principio del documental cuenta que él se había encontrado un pájaro en el suelo y él trataba de revivirlo. De darle vida otra vez. Y una vecina vio ese suceso y cuando vio que el pájaro se voló, se quedó como, oh, este niño es un niño prodigio, es un niño que hace milagros, ¿no? Entonces creo que desde niño haber recibido la atención desde casi todo un pueblo y que lo hayan tomado como una deidad, creo que te hace dar cuenta de muchísimas cosas. Te das cuenta que la gente necesita fe y más que nada necesita creer en algo para no perder el sentido de la vida. Y siento que Walter se dio cuenta de eso sin haber querido, pero también lo abrió como otros portales en lo que es el amor al prójimo, lo que fue, pues, más que nada pensar por las otras personas, algo que hoy en día muchas personas no hacen. Y creo que a la vez hizo Walter una estrategia súper verdadera en cómo que apenas que iba estallando, ¿no? La televisión, porque estamos hablando de una época en donde aún creíamos en el chupacabras, porque ahí salen las noticias, o sea, de que los puertorriqueños estaban asustados y hasta sacaban noticias porque creían que había, que empezaron a surgir casos de chupacabras, que empezó en México y se fue hasta Costa Rica, ¿no? Entonces, entre todo ese trip y que de la nada metas el horóscopo, es como... Pero fíjate, eso es... Algo bien bizarro. Ahorita que hablamos... Algo bien bizarro, porque, bueno, yo no soy muy creyente de los horóscopos ni nada de eso, pero... Yo tampoco. Me impresionó cómo pudo apacarar así, de esa manera tan gigantesca, ¿no? O sea, y todo, y a fin de cuentas es algo que él tiene razón, es que decías, él mismo dijo, es que yo no creo en eso, pero lo que yo creo es en las vínimas positivas, en... Sí. Y es algo que a fin de cuentas todo el mundo necesita escuchar y me hizo dar cuenta de cuánta gente estuvo años o en momentos muy difíciles y que hayan escuchado a Walter como decir ese tipo de cosas fue como una señal para ellos hasta cierto punto. Tal vez para nosotros hoy en día no se nos hace la gran cosa, pero pues, como vuelvo a decir, estamos hablando de una época en donde creíamos en el Chupacabras. Entonces, de que alguien, un astrólogo, te dijera que te iba a ir bien... Pues obviamente lo crees. Entonces, sí fue como, ah, no manches, sí, acá estoy pasando por muchos momentos. Todavía hay gente que cree en eso, o sea, siento que en ese sentido no ha cambiado, del contrario, porque uno pensaría, yo siempre he creído que a pesar de que hay internet y hay más información allá afuera, de todo modo sigue habiendo gente que... No, es muy ignorante. Se cree como cualquier cosa, ¿no? Los fake news y todo ese rollo es famoso por algo, porque es fácil... Exactamente. Entre más info hay, es más fácil de propagar información falsa. Y pues igual, digo, yo no soy como tampoco tan creyente, o sea, más bien no tan creyente en general, no, pues no creo que las estrellas digan... Tu futuro. Tu futuro. Tu futuro. Tu futuro. Pero me gusta en el contexto que él lo planteaba, de que dicen, él siempre decía algo positivo del... Positivo. No tanto, porque aunque fuera falso, mínimo te está como dando... Ah, pues te está dando un mensaje que te está dando como esperanza para el día siguiente. Sí. Como para adelante. Y nomás algo que iba a decir desde hace rato, de que ahorita que estábamos hablando de Eurovisión y eso, siento que está curada porque sigue el tema este como de personajes excéntricos, porque siento que aún para su tiempo estaba como muy extra... Bueno, hasta la fecha, pero... ¿Cómo él se convirtió en una figura pública con su imagen, sus looks, sus capas, su identidad? O sea, y la gente lo seguía, pero era una figura extraña, o sea, simplemente era diferente a todos los demás, pues y eso... Sí. Claro. Como que... Yo siento... Refleja esta fascinación que tenemos con las figuras excéntricas. Con lo excéntrico. Pero, y que las puedes también admirar también, ¿no? Sí, yo siento que algo que está bien chido es... Bueno, yo lo pienso así. Siento que cada quien tiene como su propia manera de ser extraño o excéntrico, pero muchas veces nos da un chorro de miedo de mostrar como esos colores o esa... Eso de nosotros nos da como miedo porque decimos, ¡Ay, no manches, es que se van a burlar de mí o así, se van a reír o así! Pero la gente que sobresale por su excentrismo, ¿esa es una palabra? La gente que sobresale por... ¡Centricidad! ¡Ándale! La gente que sobresale por eso, por ser excéntrico, es gente a la que le vale desde el principio lo que las demás personas digan de él, y es gente que se aprovecha de eso extraño que ellos tienen, de esa diferencia que los caracteriza de otras personas. Entonces, desde Morrito, y lo miras en fotos, desde Morritos, el Walter Mercado era bien raro, así como en cuanto a físico, su cara también estaba como... Muy andrógino. ¡Ándale! Era súper, súper andrógino, entonces... Súper andrógino. Entonces, siento como que él tomó mucho provecho de eso y llamaba mucho la atención porque, obviamente, además de que tenía poderes o hacía cosas, o veía el futuro o así, él emitía como excentrismo. Entonces, a la gente le gustaba eso porque mucha gente, dice, no manches, yo quiero ser como él porque yo no puedo ser así. O sea, quiero tener ese valor de poder ser así, diferente. Entonces, yo siento que eso fue algo que llamó mucho la atención. Cuando está llegando al final el documental, cuando le están haciendo este homenaje en el museo en Miami, pues, sabes como ya un montón de personas que de algún modo se sintieron como inspiradas. Identificadas. Identificadas como esta idea del género y que yo... O sea, como no ponerle también etiquetas a las cosas y tú eres lo que eres, no importa cómo te vistas y cómo te veas. Y se me hizo suave como ese momento porque ves cómo generaciones de ahorita o cosas que ya se están hablando mucho ahorita, pues, él como que las representó en su momento y... Las bajó. Y aunque creamos o no, o que creamos que es falso y todo eso de los poderes y la magia y eso, pero mínimo, pues... Al menos ser optimista es real y no es algo que todo el mundo lo puede lograr. Como que Tomos dejó esa parte, pues, de inspirada a nuevas generaciones y como dicen hasta la fecha, los memes y todo. O sea, no... Nunca ha dejado de estar como presente a pesar de que, pues, murió el año pasado, ¿no? En los mil diecinueve. Claro. Así, un poquito, ajá, en noviembre. Después... Un año. ¿Qué signos son? Ustedes. Yo, Feminis. Esa que... Doble cara, ya entendí todo. Esa que más mierda le tiran y ahí vas. Sí. Tú, Miki, ¿qué signo eres? Yo soy virgen, virgo. Ambos los dos. ¿Y tú, Ari? Fíjate que yo soy sagitario. A mí me da mucha risa porque... Cazadora. Yo los leo. O sea, yo leo como... No, sagitario. Pero nomás... Nomás me da... Andale, es el... Mal chiste. Nadie lo entendió, pero bueno. No. Es de los guardianes del universo. ¿Cómo se llama? Tú dijiste, nomás leo. Yo dije, no, sagitario. Ay, entendí. Te voy a explicar el chiste de un mal chiste. Ya, cuando se explica el chiste, sabes que ni siquiera fue chistoso. Ahí dispensas. Bueno, pues, muchas gracias por participar. Se acabó el programa. No, les iba a decir que... Les iba a decir que yo no creo mucho en los signos. Sé que soy sagitario y cuando los miro lo leo, pero nomás porque me da como curiosidad saber qué dice. Pero cuando miro como la descripción de lo que es sagitario y así siempre digo, no manches, yo no soy... O sea, nada que ver con esto. Nunca me identifico como con lo que dice sagitario. Pero tengo otros amigos que cuando leen su horóscopo o las características de su horóscopo dicen, no manches, si soy yo. Entonces, se me hace como bien raro como unas personas sí se identifican mucho o hay gente que vive su vida basándose como en lo que les dice el horóscopo o en sus piedras. Y así que está padre. Pues, la neta, también siento que tiene su ciencia porque luego tengo una compañera de trabajo. Saludos, Karen. Tengo una compañera de trabajo que es súper creyente y le encanta el horóscopo y la astrología y todo eso. Y tiene sus libros como de... Me hizo un test. Ándale, me hizo un test como de... ¿En qué lugar naciste? A la hora que naciste. Exacta. Y pues, ¿qué día, no? Y así como el lugar en donde estabas. Entonces, te dice cuál es tu luna, cuál es tu sol, cuál es tu signo, qué tipo de signo eres, si tierra o agua o fuego o lo que sea. Y me leyó como mi descripción y literal me identifiqué como con el 30% de las cosas nomás, pero ella lee su descripción y dice no manches, es que yo soy idéntica a lo que dice esto. Entonces, me da mucha risa como... No, me da curiosidad. Así como, ¿qué es? Como por qué una gente se identifica más que otra. Así como, no sé qué sea lo que... No sé, está bien raro. Y está bien chistoso porque era bien fácil de identificarte con lo que decía Walter Mercado porque, como dicen ustedes, él siempre decía cosas positivas. Entonces, obviamente, uno quiere lo positivo en su vida todo el tiempo. Entonces, siento como que hasta cierto punto... Y ahí está como que me cayó el 20% con lo que estaba diciendo Julieta y Miki. Como dice, cosas positivas, tratas de vivir como tu día positivo para que se cumpla lo que te está diciendo Walter. Entonces, yo siento que mucha gente como que quería creerle porque quería que, obviamente, fuera real. Entonces, como que hacía cosas para que se cumpliera lo que él estaba diciendo. Ajá. Y está bien chido. Y es algo que me dijo mi mamá también de que, ay, yo nomás... Yo me acuerdo mucho que siempre decía cosas positivas. Y regularmente cuando miras el periódico o así, dice, ay, cuidado, porque el día 7 a Sagitario le van a bajar el novio o a Géminis le van a traicionar por la espalda. A Géminis. A Géminis. Sí son traicioneros. Entonces, está bien chido como ver este lado del personaje de Walter Mercado que no quería que su audiencia pensara en lo negativo. Entonces, por eso siempre decía como cosas positivas. Y por eso siempre todo el mundo lo recordaba porque, ay, es que hablaba bonito y decía cosas bonitas y así. Yo recuerdo que en los horóscopos sí llegaban como... O sea, tenía 10 años. Ni siquiera sabía el concepto de un novio, pero aún así leía como amor. Y era como trucha con la pareja que tienes porque viejas amistades te lo van a querer arrebatar. Y yo me quedaba como... Y te va... Y te va... Y te hacías que odiaras a tus amigos nomás por culpa de... ¡Ah! ¡La luz! No te preocupes, ahí está Walter. Entonces, o sea, me quedaba con este trip y no sé, se me hizo como reflexionar de que hay gente que es tan paranoica que se cree eso y si no es real, ellos lo vuelven una realidad. Entonces, la misma manera que pasa de manera negativa también pasa de manera positiva. Entonces, es muy real esto de las vibras atraen lo que tú quieres. Sí, claro. Yo en eso sí creo. Sí, en eso sí creo. ¿En las vibras? Sí. ¿En los fantasmas? No. En los dientes. Ok, pero yo les pregunto a ustedes por qué... Es que ese es el debate que yo siempre tengo, ¿no? ¿Por qué elige? Porque en unas cosas sí crees y en otras no. ¿Y por qué eliges creer en ciertas cosas? Por ejemplo, para mí es lo mismo como creer en Santa Claus, ¿no? Es como te digo, ¿crees en Santa? No. ¿Por qué? Porque es ridículo creer en Santa Claus. Y ahorita, no, sí, nosotros sí creemos en Santa Claus. Pues... Yo sí creo en Santa Claus. Pero... Pues al menos yo he creído en las vibras o cositas así porque... Pero digo, ¿por qué cosas que no puedes... O sea, hay muchas cosas por qué decides en qué sí y en qué no? Supongo que son puras experiencias de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la gente que en este caso, ¿no? Que en verdad creían los horóscopos o todo esto es porque en verdad les han pasado cosas ya sea por casualidad o como digo, inconscientemente lo provocan. Ellos lo toman como experiencias y supongo que en toda su vida que han llevado las personas han experimentado con diferentes situaciones y se han dado cuenta de que hay cosas de que no les funcionan en ellos o hay cosas en que sí. En mi caso, pues yo nunca he tenido un monstruo o es que tal vez hasta cierto punto de mi adolescencia sí creí, pero pues luego me di... No sé, empecé a revolucionar más y no creía que... O no me gustaba la idea de que depende de cómo está el planeta acomodado, las estrellas, yo iba a nacer así y en mi personalidad iba a ser de esta manera. Concuerdo. Entonces me hace sentir hasta cierto punto que es alguien o es algo que yo nunca voy a poder cambiar porque nací de esta manera, ¿sabes? Cuando creo que el punto principal es conocerse a uno mismo con el paso del tiempo. Pero bueno, retomando un poquito esto, a mí me ha servido mucho lo de las vibras porque, al menos en mis casos, es como si yo siento que hay una persona rara al lado de mí y yo para no como sobrepensar las cosas, trato de ser buena onda con él. Y sí me ha pasado que efectivamente era una persona que me termina haciendo daño, así es como de haber hecho caso a ese piquetito que tenía con esa persona, ¿no? Es instinto, ¿no? Entonces, al menos lo que es más que nada instinto, ¿no? Creo que un tanto como las animales tienen ese instinto cuando viene alguien con intenciones de lastimarlo, ¿no? Siento que eso también pasa entre nosotros, ¿no? Luego luego sentimos con quién vas a tener buena química, con quién no, con quién puedes socializar más, con quién tú puedes jugar a pelear súper fácil, con quién es mejor evitar contacto. Entonces, yo siento que al menos a base de lo que son las vibras de las personas se han podido pues salvarme, ¿no? De muchas cosas. O creerlo. Sí, además de las experiencias propias, también como las ajenas influyen mucho a lo que uno termina creyendo, ¿no? Este, yo por ejemplo la neta no, digo, referente a los fantasmas, yo tengo mi dicho, o sea, yo nunca digo que sí creo porque siento que si lo confirmo se me va a aparecer algo. Sí. Ajá, y nunca digo que no creo porque si lo niego siento que se me va a aparecer algo para probarme que sí existen. Entonces, siempre como que me mantengo como, y siempre digo, ah, no, yo nunca he tenido como ninguna experiencia paranormal, pero no sé, digo, quién sabe, así si me dicen, ay, ¿crees en los fantasmas? Y yo, pues a lo mejor sí existen, yo conozco gente que los ha visto, pero por ejemplo, mi novio ha tenido experiencias, bueno, ha tenido sus experiencias paranormales, este, y tengo conocidos que también les ha pasado cosas bien raras, pero a mí personalmente no me ha pasado nada. Entonces, yo no puedo decir que sí creo porque no lo he vivido, pero sí puedo decir que a lo mejor es posible porque otra gente lo ha vivido. Entonces, siento que el elegir en qué crees y qué no crees, obviamente se basa como en tus experiencias propias y en lo que las demás personas dicen sobre ese tema, o sea, obviamente influye en tu opinión. Entonces, imagínate este vato, está hablando a miles, a millones de personas a nivel mundial porque pues llevaba, llegaba, digo, yo no sabía, pero pues era famoso también en Londres y en quién sabe qué otras partes del mundo. Entonces, este, pues obviamente quieres creerles porque es alguien que te está diciendo que algo bonito te va a pasar. Entonces, imagínate una persona que a lo mejor no tiene para comer mañana o una persona que está súper miserable en su relación o no le gusta su trabajo y llega un señor todo, todo huerote bien extravagante con su capota y te dice, Virgo, mañana va a ser un excelente día porque el sol va a brillar a tu favor y vas a tener, no sé, un aumento de trabajo o algo así. Entonces, obviamente dices, ay, no manches, o sea, mi vida es un completo cabos pero este vato dice que mañana me va a ir re bien entonces mañana me va a ir re bien. Entonces, siento como que así se fue ganando este vato como su público. Pues obviamente, sí como diciendo cosas chidas que él mismo lo dice. Yo nunca dije, mañana te va a engañar tu esposo o mañana te van a ascender en tu puesto porque eso es como hacer promesas falsas o promesas huecas. Entonces, si dices como, ay, mañana el sol va a estar bien bonito es algo positivo y cuando mires al sol vas a decir, ay, no manches, sí está bien bonito entonces obviamente la vas a creer y a la siguiente vez que diga como, ay, mañana vas a empezar el pie con el pie derecho entonces te despiertas al día siguiente y dices, ¿sabes qué? Sí, hoy me desperté con el pie derecho y empiezas a hacer cosas chidas y positivas. Entonces, pues este vato eso es lo que hacía entonces, ¿la vas a chocar, Miki? No, es que sentí que me estaba saliendo de foco la cámara. Pero está, digo, el mensaje está chido. Estoy haciendo un conjuro. Andale, un conjuro, está llamando a Huerta Mercado. Ahorita va a aparecer aquí, abacito. Oye, pero qué loco que se le está viniendo todo este caos al Eugenio Derbez por hacer su sketch, ¿no? Del, ¿cómo se llamaba? Julio Esteban. Ah, Julio Esteban. A mí me daba mucha risa. A mí, o sea, eran épocas diferentes y si me daba, siempre me acuerdo de Huerta Mercado, se me viene a la mente el todo, todo, todo lo que me sobra. Porque era algo que decía él. Por ejemplo, eso es donde yo siempre tengo broncas cuando alguien saca algo del pasado como para querer acusarlo o cancelarlo o destruirlo hoy. Porque digo, sí, son otros tiempos y yo siempre digo, de este momento en adelante todos tenemos que tratar de ser diferentes. Tener cuidado, sí, claro. Si nos regresamos a todas las movies, todos los programas, todas las cosas que veíamos. Todo va ahí. O sea, desde The Office, Friends, un montón de cosas bien ofensivas. The Office no funcionaría, no, nada. Hace unos cuantas semanas, bueno, los últimos dos meses los he estado revisitando toda la serie. ¿De Office o qué? Ajá, The Office y he visto episodios que digo, ay, esto hoy en día ya no pasaría. Causaría mucho conflicto. Ajá, pero digo, bueno, eran otros tiempos, igual la música, te digo, los actores, las películas, cuántas, imagínate películas, pues, que tratan temas tanto raciales, de género, Sí, bien controversiales. Que son clásicos del cine, digo, no podemos como querer traer de vuelta, bueno, esa es mi opinión, a lo mejor ustedes opinan diferente, pero yo sí creo que cuando sacan esto de, ah, que derbez, porque hizo esto, bueno, es que en los noventas, pues, y aparte en México, México siempre ha sido un país también, pues, que se burla mucho de la homosexualidad y todo, querer fingir de que nunca pasó eso, sería como engañarnos, pero podemos decir, ok, eso pasó antes, ahora ya nomás no lo hagamos. Ya no hay que hacerlo. Sí, creo que lo peor que nosotros podemos hacer en este caso es negar de acciones que hoy en día no son correctas y de hecho, hasta cierto punto, pues, nunca fueron correctas, ¿no? El hostilizar o confundir la broma con privilegio, obviamente son cosas distintas, pero pues en ese entonces ni siquiera pensábamos bien las cosas. No lo vuelvo a repetir, creíamos en el chupacabras, es como... ¿Acá? Pero por eso pusieron la referencia, esa noticia es como, como tú, si creíamos en eso, es como, neta, neta no, pero... Entrena mi blog, chupacabras vive. Me hizo reflexionar bastante en que Walters está muy adelantado en nuestra época, súper adelantado, entonces, o sea, empezando con sus outfits, o sea, tiene que... Tiene uno para cada día diferente. El de Halloween, ¿se acuerdan? ¿No lo vieron? Había un episodio... Que traía como una máscara bien rara, ¿no? Muy bueno, en el documental ponen un clip de cuando traía un anaranjado como de calabaza. que teníamos una telaraña. Ándale, una telaraña. Dije, yo quiero ese para Halloween. Ándale, y despejarnos de diferentes Walters Mercado. Entonces, creo que lo que él sí supo pensarlo es como, imagínate que tú fuiste un niño que la gente pensaba que eras alguien milagroso. Obviamente, te vestían como un dios, ¿y cómo está vestido? ¿Cómo ponen al niño dios? Como una entidad. Como una entidad usa siempre capas, joyas, coronas. Sí, cierto. Entonces, supongo que él agarró ese mismo clip de tal, ok, tal vez no soy como un dios, pero soy alguien que quiere dar a transmitir vibras positivas. Entonces, ¿cómo puedes llamar la atención a esa gente, ¿no? aumentando de que también Walter se dedicaba al baile? Sí, súper bueno. ¿Era de todo? Es tú desde un principio adentro de toda esta cultura artística, entonces, subo el arte más el prodigio que tuvo de la infancia. Como resultado, dio algo que se volvió alguien icónico, ¿no? Alguien que no le daba miedo mostrar las túnicas, no solo en el teatro, ¿no? sino también en vivo y más que nada fue la confianza que él mismo obtuvo desde muy temprana edad y a pesar de las burlas que recibió, él siempre se mantuvo fijo y nunca quiso como de verdad tener controversia, nunca quiso estar mal con nadie y preferiría mil veces evitar ese tipo de cosas que estar involucrado en un drama. Bueno, supongo que él tenía una filosofía bien fuerte sobre el amor, el respeto y sobre dejar las cosas pues que se vayan, ¿no? Por su cuenta. Entonces, bueno, hablando un poquito de dejar las cosas, en todo el documental que se habla se nota que lo que más le dolió hasta el día de su muerte fue la traición que recibió por parte de Bill. De este vato. Eso sí, o sea, creo que ya hemos visto, me acordé un poco de Freddie Mercury en la película de Bohemia de cómo también este vato prometiéndole de cosas y diciendo que lo iba a cuidar fue el que lo traicionó. El que lo traicionó. También fue lo mismo con Bill y... Pues hay miles de historias, ¿no? De artistas o celebridades. Yo creo que a todos les ha pasado. Que su manager su agente, su abogado, alguien en algún lugar de su crew lo traiciona pues para robarle lana, Exactamente, pero pues creo que él se sintió como más que nada decepcionado con él por este punto, ¿no? por esta filosofía que tenía de que si yo tengo vibras positivas va a venir a mi vida gente positiva y que le haya atrapado. No es así siempre. Esto, ¿no? Que no va a ser siempre así y aunque pues al final de su vida estuvo rodeado de familiares y de esta persona que siempre lo cuidó por años, siempre le va a caldar la tradición que recibió por parte de Bill. Sí, fíjate que a mí me dio mucha risa porque pues sale el asistente, ¿no? Y que Walter y que quién sabe qué y yo al principio pensaba que era Walter sin la peluca y sin el maquillaje y dije no manches que es el de neta ajá porque se parece en un chorro pero luego ya me di cuenta que no que era el asistente y dije ah bueno y dijo ay que yo soy el asistente de Walter y que lo cuide quién sabe qué y yo dije ajá, ajá y luego luego yo haciendo como asumiendo cosas, ¿no? y después ajá pero ya después dijo él así pues es que todo el mundo piensa que Walter y yo tenemos una relación dice pero la única relación que tenemos es de familia dice yo no sé por qué la gente no puede soltar eso de su cabeza porque simplemente no pueden aceptar aceptar eso y dije no manches o sea si es cierto porque estamos aferrados a querer etiquetar a la gente o sea Walter nunca dijo que era heterosexual homosexual asexual o lo que sea pero ahí vamos nosotros queriendo porque nomás luce raro o luce extraño decir no es que este vato es gay o sea en realidad nunca nunca lo dijo y ahí vamos nosotros como queriendo darle esa etiqueta pues y si aún así lo fuera porque recuerdo que una persona dijo aquí en Costa Rica se dice hay una frase muy icónica de lo que se ve no se preguntó de Juan Gabriel decían lo mismo yo también pensé Juan Gabriel yo dije eso lo dijo Gabriel eso también tiene un Juan Gabriel pero eso tiene razón en ningún momento él dijo que era ni heterosexual ni ni nada de eso pero fíjense que yo creo que eso está combinado con creo que hay una parte de ellos que tampoco lo querían decir así abiertamente por lo mismo porque sabían que la sociedad en la que vivían latinoamericanas en cuanto un Juan Gabriel o alguien de ellos dijera algo así se iban a echar un montón de enemigos porque pues y a pesar de que les gustaran su música o sus shows o sus programas entonces es como que yo creo que se programaran tanto esta de nunca digas nada nunca digas nada nunca digas la verdad malamente porque pues nadie como dice Ari igual no es tampoco la obligación de nadie de admitir nada o sea si quieres dilo si no lo quieres no lo digas pero que siento que hay una parte en la que por la sociedad en la que creces que te programas a decir porque pasa igual en la vida real con mucha gente que quizás sabemos que quizás es gay o homosexual o algo pero no lo dice porque sabe que o su familia o sus amigos o gente cercana se le va a echar encima se va a ver afectado cuando no debería ser así como lo contara yo o sea deberíamos poder hacerle sentir como esa apertura que lo puedes decir y no va a haber ninguna bronca porque todos estamos contigo persona pues no si está está bien chafo digo pues ya nunca vamos a saber y en realidad ni nos debería de interesar como eso de que nunca nunca lo dijeron y dices si o lo mejor nosotros estamos asumiendo pero o lo mejor sí pero no querían decirlo ante una cámara porque pues ya a estas alturas para qué pues no para qué sí para qué se dice este yo iba también como a o sea este vato siempre fue bien originada a su persona y muy fiel a su personaje y a lo que él sentía y así pero hasta cierto punto también está bien chafa porque fuera o no fuera gay o lo que sea fuera su preferencia nunca fue como 100% como fiel a lo que él sentía por lo mismo de la sociedad o sea este vato le valía madre si se vestía bien raro se ponía su maquillaje sus botas de tacón y así pero en realidad hasta ese cierto punto a lo mejor nunca tuvo como la libertad de poder decir o poder ser 100% lo que él era por miedo a lo que le fueran a decir las ay perdón le fueran a decir las personas o un vasito de agua ya se fue verdad ya se fue no pero fíjate como la lulita lo que se me hace como extraño es que ahorita lo mencionaste tu área y también Julieta lo mencionó hace unos cuantos este minutos de que de vestirse hace unas cuantas horas hace unas cuantas horas de que eso de vestirse extravagante es algo como reciente porque yo me acuerdo que había tiempos donde los hombres se vestían con pelucas y tacones sí o sea en México pues los aztecas usaban joyas y penachos y plumas o sea sí el hombre y hablo de hombres hombres vestirse extravagantes nunca estuvo mal visto por décadas por milenios pero nomás porque ahorita en los 1900 para acá la cura es sombrero y bueno en los 20 ahorita ya sí pues normal playera y todo pero me refiero a que como que ahora la ropa es menos extravagante por así decirlo o la ropa que debe usar un hombre entre comillas pero hubo décadas donde se ponían pelucas se maquillaban oye los pachucos o sea con sus trajes y sus zapatos de charol también sí pues sí entonces digo en ese sentido no creo que hasta incluso se me haría como más este normal esta idea de pues vístete con lo que con lo que quieras ¿no? sí está está bien chido yo este me hubiera gustado mucho digo a Miami quién sabe cuándo vaya a ir ¿no? pero me hubiera gustado mucho ir a esta exposición para ver como sus trajes porque pues él lo dice o sea sus capas eran siete kilos pesaban y bien pesadas y ándale puro ejercicio bien macizo de la espalda pero pero este si me hubiera encantado como ver su ropita original y sus joyas bien así como la pulsera que enseñó la de la piedra esa gigantísima de ándale estaba yo dije no manches como ese vato se puede poner algo así pero al mismo tiempo qué chido que tiene como porque sabes que me gusta me la voy a poner y me vale que tiene que pesa cinco kilos yo me la quiero poner porque se me ve bien chida entonces si algo podemos aprender de este documental es como pues la gente siempre va a hablar tú haz lo que tú quieras y cuente lo que tú quieras y lo que tú sientas siéntelo y si a la gente le importa pues mira se enojaron solitos se contenta solitos a ti no te afecta nada X eso yo lo aprendí Lady Gaga el de Born This Way también fue lo mismo es como no importa lo que te vas a dedicar la gente siempre va a tirar cosas de ti al igual que siempre va a haber mucha gente apoyando tus cosas siempre va a haber gente que no le va a gustar y es también que no le guste nadie tiene la obligación de que te tiene que gustar lo que a fuerza te tiene que gustar ¿no? ya otra cosa pues que es cuando rompen el respeto y cuando te tiran hate y otras cosas pero pues aunque te llegue el hate ya depende de uno mismo si lo que tú te dedicas es más grande que un desconocido o personas conocidas que te tiren de cosas pues no nomás el hate es la agresión física puede llegar agresión física sí claro y pues aunque sean familiares o cosas así creo que eso no es impedimento para que dejes de hacer las cosas que te gustan entonces yo sé de que él recibió aunque él nunca lo va a demostrar yo siento que hasta cierto punto tal vez sí le llegó a calar de que se burlaban de él pero también igual quedarse callado y simplemente seguir trabajando con lo tuyo fue lo que pues lo volvió a que tal vez una persona súper exitosa ¿no? digo o sea fuera de contexto la pelea que tuvo por seis años por los derechos de su nombre y yo sé que le dolió muchísimo eso porque él a lo que yo sabía él no quería como obtener dinero en eso él solo quería seguir apareciendo en la tele y hacer lo que le gustaba o llamar o sea como te quitan tu propio nombre eso es como lo más extraño de todo como un día ya no te puedes llamar Ari bueno Arantxa ya no te llamas Arantxa Arantxa o sea pues así me pasó yo ya no me puedo poner como Julieta pero esa es tu propia culpa Julieta la otra vez eso es porque huele cacahuate y se va desbaratando la otra vez el año pasado fue un evento y fue como que apenas estaba pagando los boletos para entrar y se me quedaron miendo y fue de ah tú eres y tú y tú eres paleta de sandía oye ya no te puedes cambiar ya no te puedes cambiar el nombre ¿verdad? sí pero no quiero porque la gente ya la gente ya se olvidó de mi nombre o sea neta mucha gente mucha gente llega y me dice un día sí llegó un compañero no se acuerdan que luego me hacen editar los videos así que no estén diciendo esas cosas porque luego me hacen editar los videos y estamos mencionando a nadie es otra Julieta pero es otra Julieta una que no existe soy Patricia está bien pues ustedes digan lo que quieran pero luego ya sé que hey puedes quitar esta parte ustedes miraban este digo porque yo miraba el programa de Walter con Miranda mirábamos primero impacto y luego el segmento nomás ajá luego ya pasaba el segmento de que cállense así como así como dijo el Inman a que por cierto yo soy súper fan del Inmanueel Miranda entonces este les iba a preguntar también cómo se les hizo porque estaba curada a mí me encantó yo estoy siguiendo este vato desde hace ya ya tiempito pero pues ahorita lo traigo muy por la Hamilton Moana porque yo soy fan de Hamilton entonces ¿ya viste la movie? sí fíjate voy a hacer voy a hacer trampa seguí el el musical desde que salió pero pues obviamente soy muy pobre para ir a Nueva York y aquí en San Diego los boletos costaban 700 dólares el más barato entonces también dije mejor no entonces tuve la suerte de encontrarme el musical grabado en teléfono con el cast original en Broadway en YouTube y pues lo miraba ahí en YouTube entonces ya tengo tiempo yo siguiendo a este vato si viste que salió ahorita hace unas semanas y ya la vi como tres veces la película estoy súper traumada otra vez pero te digo que yo a este vato le tengo mucho aprecio porque pues es una persona bien talentosa entonces me gustó mucho como verlo tan como girl fan así como bien fan en frente del del Inmanueel y diciéndole es que yo te miraba con mi abuelita cuando estábamos y no nos dejaba hablar porque está hablando Walter y nos callamos y yo y mi nana también hacía eso o sea no así como que hay cánese pero sí nos decía ay ya va a empezar y nos poníamos a ver a Walter al mercado y nos esperábamos a que a que dijera nuestros signos y yo también estaba bien morrita tenía como ocho a lo mejor menos y esperaba sagitario y también yo así como que ah sagitario que chido pero nomás me gustaba como que hablaran de mi signo porque era mío y después ya me iba y se me olvidaba pues estaba morrita ni le prestaba atención pero pero este se me hizo como me identifiqué con él porque dije no manches en mi casa también nacíamos así con mi nana era igualito pues yo creo que todos nos identificamos con él yo igual tengo como fragmentos o sea si tú estabas morrita yo estaba muchísimo más en la matriz cinco o cuatro años pero escuchaba a través de esto si tengo como fragmentos en donde llegaban y empezaba con los horóscopos pero ahí nadie decía nada de cámbiale esa madre no todos lo queríamos saber y dos dos están ahí callados y también era lo mismo es como llegaba Géminis y realmente ni recuerdo lo que decían pero era como ay ya me iba pero pues siempre destacaba esto de Walter a mí siempre me llamó la atención su cabello es lo que más para mí siempre destacó su cabello era como es muy esponjoso es como es lo que decían es como como es una esta persona es tan andrógina que su cabello al principio cuando yo lo veía era como yo pensé que era una señora y pero había luego ciertas tonalidades en donde me hacía dudar y me quedaba como es que es que su cabello no da respuesta si es si es un veneno masculino ni la voz ni nada o sea estoy cercando tenía cuatro años y obviamente nunca le pregunté a mi mamá como ¿qué es acá? porque ni siquiera se me cruzaba eso por la cabeza pero 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 si en mi interior o sea si yo misma me decía las dudas de ¿por qué está vestido así? ¿no? no nunca eso me quedó eso como un incógnito por muchos años ya hasta después sino que que pasa el tiempo empezaron a hacer nuevas cosas nuevas tendencias empiezan a liberar más más cosas de 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 la sociedad ¿no? y hoy en día algo que ya está en común y hacen shows en los tiempos de Walter ¿no? era algo que era difícil pensar o hasta imposible ¿no? que iba a destacar cosas así ¿no? tanto su vestimenta su forma de ser y ahorita en 2020 es como güey todo el mundo habla todos los días de los horóscopos y todo el mundo quiere ser alguien súper fashion en Instagram y es lo que dijeron igual que tuvieron Instagram sería leyenda la neta sería leyenda sería leyenda simplemente es como estás metiendo la elegancia y también estás metiendo como un trick de que a todos les está gustando últimamente que son de los horóscopos es como ¿qué más quieres? ¿tú de qué te conoces una experiencia con tu abuelita o así o con tu mamá? pues ajá sí específica ¿no? pero sí me acuerdo de las dos o sea de estar los tres como en un lugar bueno o más personas pero de ey ya va a empezar porque lo hacía aparte como en secciones ¿no? no te daba como los doce signos sí es cierto te los daba por partes si no te tocaba a ti pues tenías que esperarte o que ya se había pasado y ya nunca vas a saber qué iba a decir de tu signo ya no sabías tu signo del día y no era importante ¿no? porque podías seguir tu día normal pero sí pero ajá pero había gente que decía no yo sí me acuerdo más bien yo era como competencia con mi primo así le hacíamos porque siempre estábamos compitiendo de todo y siempre era de que y si ya se pasó sagitario entonces a mi primo sí le va a tocar entonces él ya lo miró y yo no entonces como que nos esperábamos como más tiempo que nos poníamos así como más atentos porque los dos queríamos ser como partícipes de qué iba a decir ese vato como de nuestro signo y te digo nosotros dió en cuenta de qué decía o de lo que significaba o qué era un signo y así pero yo sabía que era sagitario y yo quería saber qué tenía que decir sagitario y como Julieta o sea decía sagitario y tu número era de 37 y ya lo sabía tenía la información y me iba y se me olvidaba los tres segundos pero también está chido como que esta nueva generación descubre como quién era o quién es el Walter Mercado y estoy segura que este Halloween bueno si es que hay Halloween va a haber mucha gente que se va a querer disfrazar de de este vato de hecho no sé si ustedes miran RuPaul Drag Race pero yo miro RuPaul Drag Race y hay un segmento que se llama Snatch Game entonces las reinas se tienen que disfrazar se tienen que tienen que hacer representación a algún personaje famoso y RuPaul les hace preguntas y tienen que contestarlas como este personaje a quien están representando entonces una reina se disfrazó de Walter Mercado y está súper chistoso porque le salió bien bien padre y obviamente te hacen preguntas así como que pues es un concurso de drag entonces son preguntas muy peladas y muy vulgares muy chistosas y obviamente Walter nunca iba a hacer como un comentario público de ese tipo de preguntas pero pues las reinas tienen que responder como esa persona creen que hubiera respondido entonces está chistoso como ver esta como esta nueva generación va a conocer a este personaje entonces también como que mucha gente como que pierde su esencia de latino a veces y siento como que Walter Mercado es súper súper latino y que todos los latinos a lo mejor sabemos quién es entonces está padre que esta nueva generación puede conocer lo que nosotros miramos en nuestros tiempos y este y lo ubican está chido pero era como latino pero también universal ¿no? bueno cósmico porque súper porque fuera del acento era omnipotente porque fuera del acento o sea si no hablaras podrías creer que es europeo que es como por eso te digo que sus facciones como su cara era como bien bien es de Puerto Rico ¿sí verdad? sí Puerto Rico yo no conozco mucho a la gente de Puerto Rico o sea no conozco como de Puerto Rico este pero ándale pero por ejemplo este vato era muy muy blanquito de su cara y muy muy finito así como que o sea pues miren estaba bien raro esta es la versión oye pero muy buen mozo cuando estaba chamaquito bailando yo dije ah estaba guapito este güey pero siempre fue como que una persona bien rara que se diferenciaba como luego entre las masas entonces siento como que eso lo ayudó a levantarse mucho y pues ahorita lo que la gente quiere es ser conocida por ser diferente entonces siento como que va a haber mucha raza que va a empezar a seguir esta tendencia como de Walter y va a querer ser diferente para poder ser conocido entonces no nomás iba a decir rápido que esa es la diferencia entre que ser conocido en querer ser conocido por ser diferente pero nomás estás fingiendo o ser diferente porque realmente eres diferente ajá y uno luego luego lo nota por ejemplo pues este vato pues era original porque él nació siendo original pero hay mucha raza como que a fuerzas quiere ser diferente y dices ay no está muy forzado ni te voy a apelar entonces ajá creo que es raza que no acepta como su lo que los define se podría decir se podría decir que se sienten avergonzadas y es cuando empiezan a robarse identidades de otras personas y no digo que está del todo erróneo porque para poderse encontrar como uno mismo tienes que agarrar referencias en este caso pues Walter agarró a lo que decía anteriormente agarró referencias de las deidades y de muchas religiones para llegar a lo que es él pero es algo que él tenía la idea o sea su idea era ser una persona positiva y mandar vibras positivas entonces ¿qué necesita para eso? pues tiene que buscar la religión tiene que buscar qué cosas llaman a la atención para poder definir por completo lo que es como la persona ¿no? y luego está las personas de que digamos que ya conocen ya se conocen pero no se aceptan no les gustan entonces ¿qué pasa? conocen a una persona que les llama la atención que sea por su forma de hablar sus expresiones que les gusta y empiezan como a robarse ese tipo de cosas pero hay una diferencia en fingir ser algo que realmente no eres pero lo haces para quedar bien con los demás y ya otra cosa totalmente diferente pues lo contrario es estar segura o seguro de lo que tú crees y de lo que tú tú quieres ser para que al final pues te te admiren o te rechacen pero el punto es de que seas admirado o rechazado si tú no crees en ti mismo no va a valer nadie va a creer en ti no va a valer o sea luego luego vas a sentir o si no va a ser luego luego del paso del tiempo va a ir destapando lo que eres en realidad por eso no funciona cuando la gente finge cuando agarran estos personajes y se consumen tanto en el personaje que pierden uno que se los olvida como son realmente y pasa el tiempo y se empiezan a destapar y empiezan a encontrar de que esta persona no era alguien tan positiva que digamos o que era una persona totalmente pues en este caso mentirosa ¿no? por ejemplo ha pasado muchos casos de gente que habla y hace videos sobre el cuidado de uno mismo sobre ser fiel a tu pareja cosas así para que al final pues terminas con un chisme donde se te capta engañando a tu novia cosas así no está diciendo nada lo que ha pasado en este año sobre Twitter pero pues en todos lados pasa ¿no? sí entonces es como ya es ya es algo muy delicado y creo que todos se tienen que encontrar como uno mismo ¿no? a los que se quieren dedicar a esto de lo que es estar en pantalla y todo eso tienes que estar pues muy muy arraigado a tu idea de que pues lo que están viendo aquí es eres tú simplemente y si finges ser otra persona tan temprano se va a descubrir entonces es mejor ser uno mismo y es algo que él lo pudo conseguir y qué bueno que muchas personas estén agarrando como inspiración a Walter en lo que fue y más que nada que allá apenas está dando como el homenaje correcto la neta qué bueno pero la neta sí sería un poquito mala onda si nos llegamos a topar con alguien que luego luego se roba las características de lo que fue Walter porque todos nos damos cuenta cuando alguien se roba hay un copiar acá luego luego se nota todo el mundo lo notamos pero creo que vale más la pena que perdure lo que hizo Walter definitivamente sí está está chido está muy chido en todo el cambio que hizo y créeme que lo que vimos va a seguir sonando con el paso del tiempo que nos vuelva a sonar porque no fue escuchado hace tiempo pero ahora sí lo es y tal vez se le baja un poquito la fiebre de Walter pero en algún punto va a pasar algo que otra vez lo va a elevar no sé qué pero lo va a pasar pues bueno mejor les quería preguntar ya acerca del final de la movie qué sintieron yo lloré no sé ustedes ay yo sentí bonito yo también sentí tuve mucho sentimiento como el homenaje sobre todo o sea todo ese momento de decir porque es muy difícil que alguien se dé cuenta del impacto que causa en vida pues lo que hay siempre es ya que te mueres digo qué curada que causas un impacto pero pues nadie se acuerda tú nunca te enteraste ajá no creo que el tener la oportunidad a mí me gustó ver tanta raza como que iba con él y era un chorro de personas de diferentes edades y regiones y así que estaban yendo a verlo estaba muy chido y me encantó esa entrada ándale como el poder verlo como con tus propios ojos está más chido y te digo que había abuelitas había mamás había personas como de nuestra edad a lo mejor hasta más jóvenes entonces se me hizo bien chido como que mucha gente fue a verlo y a mí la parte que más que más se me hizo como bonita fue cuando obviamente pues sientes bien feo cuando ya te dice como que Walter murió meses después del rodaje de este film no fueron muchos porque fue en mayo el evento fue en mayo y se murió en noviembre ajá yo también dije oye es como si ya ya estuviera decidido es mucho raro pero le pasó lo mismo a David Bowie estoy o sea es este o sea lo mismo le pasó a ese vato también ese vato ya sabía que se iba a ir pero nunca quiso decir nada porque lo quiso mantener siempre muy privado entonces en este en este lado pues vemos a Walter que los últimos meses de su vida los hizo muy públicos a lo mejor fue como tipo David Bowie David Bowie quise hacer como una despedida mundial así como a través de este documental para decir ok esta es mi último mi última cosa y ya me puedo ir tranquilo pero te digo que lo que más se me hizo lo que más me dio sentimiento fue antes de que empezaran los créditos dice este documental va dedicado a todos los abuelitos y abuelitas y dije como ay a mi nana le hubiera encantado ver este documental fue como lo que lo que se me apachó lo que se te dio ándale y si y de hecho le dije y mi mamá voy a llorar y me dice ¿vas a llorar con eso? y yo sí este pero pero si estuvo siento que fue como un cierre muy bonito y también siento como que se fue muy en paz este vato como que siempre mantuvo su vida muy pacífica lo cual le ayudó como que al final pudiera irse a lo mejor sin rencores o sin sin remordimientos o así entonces me gustó mucho como siento digo porque no lo vamos a saber nunca siento que se fue como rodeado rodeado de la gente que lo quería y se fue siempre como con vibra bonita entonces ahorita anda su alma rondando por por el mundo está chido yo siento que Walter desde muy joven o en algún punto de su vida antes de llegar a la etapa de vejez reflexionó mucho de de su vejez yo en mi caso le he reflexionado mucho y yo siempre me veo yo se lo reflexionó yo se lo reflexionó porque yo a veces pienso es como no quiero llegar a tener 80 años y estar tendida en mi cama sin hacer nada tripeando ojalá hubiera hecho esto ajá y y esa palabra el hubiera no quiero que quede que quede muy mencionado en mi vejez entonces yo siento que Walter en este caso el piso o el tripio desde mucho tiempo en que si él iba a partir que iba a partir con con pues en el mejor estado de paz mental si sabes es como él siempre él siempre demostró en en esto ¿no? de las vibras positivas y la verdad creo que no hay cosa más bonita que si vas a fallecer que sea en en no tanto ya del lugar ¿no? o sea sea en el hospital una casa pero mientras que estés en paz contigo mismo y y estés con las personas correctas al momento de tu partida creo que eso puede dar una paz y más aceptación a lo que es pues el fallecer nadie sabe lo que se siente morir realmente entonces y obviamente da miedo a lo desconocido pero si nos vamos a ir de esa manera al menos tenemos que irnos con con la mejor calma posible sí claro tal vez Walter sirvió desde eso hace mucho y no sé supongo que yo yo no sé no no tengo 80 pero supongo que ya uno cuando envejece tú tú sientes en tu cuerpo cuando ya es el momento no sé no sé qué hay qué hay cosas en tu cuerpo que tú dices yo creo que ya estuvo entonces por esto mismo que dijiste Miki en que de un momento a otro empezó a exponer tanto su vida su vida lo alcanzaron a grabar antes esta movie no la hicieron ayer yo también pienso que estaba como planeado es un material que está grabado mínimo unos tres años yo también pensaba que se grabó digamos que en el 2018 y tal vez algunas cosas se terminaron de grabar en el 2019 para que haya un cierre total entonces eso es a lo que voy o sea de que no cualquiera tiene la suerte de o sea hay muchas celebridades o directores esos que les hacen películas después de años después ajá y nunca los y nunca los filmaron como en sus últimos momentos pues este documental tuvo como la suerte si se quiere decir de que hay footage pues casi hasta sus últimos momentos pues porque eso del homenaje fue unos cuantos meses antes de de su partida entonces pues hasta eso a lo mejor si estaba en el destino todo eso si te digo que yo bueno como dice Julieta yo también siento como que digo yo tampoco soy anciana ni sé lo que se siente tener 80 o 70 déjenles platico chicas ni que platican es que se siente no pero yo siento como que a lo que dice Julieta como que las personas ya en esa edad como que le hacen a lo mejor mucho caso a su cuerpo y hay mucha gente como que ya sabe que ya les toca o ya sabe que ya les va a venir el momento entonces yo siento como que Walter Mercado digo en qué año se grabó el documental 2018 pues sí no yo digo si no dice 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 que está grabado entre 2018 entonces yo siento digo porque este vato tenía mucho tiempo sin hacer apariciones públicas si no contamos no sé si se acuerdan los comerciales de rufles de las papitas donde salía el Walter Mercado que salía en la luna o algo así entonces este vato tenía mucho tiempo fuera como del reflector entonces yo siento que a lo mejor él quiso decir ¿sabes qué? si me voy a ir tengo que irme de una manera triunfal porque siempre he sido muy como original entonces mi partida también tiene que ser original entonces yo siento exacto y ver que le están siendo fiel a lo que él fue y a lo que él vivió porque también luego vemos películas de gente que ya está muerta y llega el familiar y dice entonces siento como que él quiso tener este control sobre lo que iban a decir de él y dijo no si yo me voy a ir o sea antes de que yo me vaya tiene que ser de esta manera para que se fijen quién era en realidad entonces por eso mismo siento como que también se fue como muy en paz porque dijo así como yo siento que fue como que este documental le va a dar a la gente el conocimiento de quien era Walter fuera del personaje también que no era como muy diferente a lo que era el personaje y eso fue como lo que le hizo dar también hasta cierta paz porque dijo como ahora la gente sabe en realidad bien así como 100% quién soy entonces está chido como que que se pudo hacer esto que él lo pudo presenciar y que lo más probable es que dio como puntos de vista o puntos a favor o en contra de lo que los productores querían hacer como sobre el documental y así que obviamente si estás en vida te tienen que preguntar porque si no es como que violan tus derechos o así no lo sé pero pues está chido y está padre que lo haya podido ojalá lo haya mirado antes de de que ya ves luego como hay fans de Star Wars que ya están como en etapa terminal y les ponen la película ojalá él haya podido ver el documental antes de que pues no creo porque la acaban de terminar ahorita pues sí pero pues una parte mínimo pero me gusta verlo él estuvo ahí él lo vivió entonces mira su persona es tan omnipotente que de seguro él está viendo este su alma está viendo el documental a través de una computadora de alguien que lo está viendo ahorita entonces de que lo miró lo miró pero está está chido me gustó está chido el Walter y bailaba bien perro bailaba muy chido pues yo creo que entonces con esas palabras podemos se abrió aquí algo que no debía ¿verdad eso? Miki ¿qué estabas viendo? Miki por Dios se abrió mi tu carpeta tu carpeta tu carpeta de tareas pues eso yo sí creo que eso era antes cuando nos hayas ahorita que hay muchas páginas para ver todo no ocupas ya salvar a tu compu nada no salvo que seas muy fan de algo específico de una movie o de un clip demasiado intenso ya con tanto el two girls one cup no es cierto eso ya ni la raza se debe acordar ¿no? no yo tenía como uy como 13 sí pues yo ya estaba en mis 20 14 estaba en mis 40 entonces yo ay cállate ¿tú sí lo viste Julieta? no sabía ni cómo poner el video solo de unos segundos pero sí tenía como unos 13 años mira nomás me acuerdo y me hay una página que se llama heavy-r.com no sé si la conocen como no es como heavy-r.com ¿y qué hay? heavy de pesado guión la r punto com ¿y son videos de ese tipo? pues yo sé que ustedes dos no lo van a hacer pero si alguien allá afuera ¿qué nos dicen por favor de qué trata eso? es de las olimpiadas del dolor y que one man one cup y quién sabe qué pues cosas así pero eso ya es hardcore así de no sé cómo llegamos de un tema tan positivo a esto creo que fue mi culpa perdón igual te era una disculpa no fue nuestra intención cambiar de tema tan intensamente será para el siguiente video tendremos que planear bueno igual lo decidimos luego ¿no? ¿qué vamos a ver para la siguiente sesión? ¿qué más hay que ver? así es yo traté de ver el de Hamilton pero me quedé dormido las tres veces y no me estaba gustando entonces ese podría ser una buena elección para pelear mira Rafa está muy harto de mí ahorita porque para todo estoy cantando Hamilton y bailando Hamilton y te puedo jurar que me se haya de memoria como el 95% del musical porque lo escucho todo el tiempo me encanta entonces no soy fan de los musicales a Julieta no le encanta podemos hacer un debate de musicales o algo así podríamos intentar verlo y si no lo quieres ver Julieta no lo o sea si no lo terminas porque yo no lo terminé lo traté de ver tres veces y me quedaba dormido las tres veces yo lo mire todo el tiempo me encanta es más mañana lo voy a ver mientras trabajo y se me hizo como y aparte es que aparte tú eres gringa entonces a mí se me hizo no soy gringa a mí se me hizo eres gringa se me hizo algo se me hizo algo como muy gringo esa cura de los héroes americanos que no veo ni los de aquí los de Morelos ni Hidalgo ni cosas así eso sí yo voy a decir a mí me da mucha flojera la historia gringa la mexicana está pero la gringa no me gusta pero este documental eso me hace chido porque en primer lugar digo este musical me gusta porque en primer lugar toda la gente es como minoría la gente que está trabajando dura tres horas tres horas pero está bien chido y la música está bien chida además son tres horas de musical sí es mucho pero es una obra o sea no sé si has visto clips o no Julieta pero no pues sí pero no es que a lo mejor podía haber hecho una movie pero no es la movie es vilmente la grabación de la obra representada sí pero pues o sea a mí también me da mucha flojera y luego digo así como que luchan por la patria y que la esclavitud y que liberan a los esclavos y todo pero Hamilton tenía esclavos también y George Washington tenía esclavos cuando estaba peleando por la esclavitud y todo eso entonces también era una bola de gente hipócrita bien fea pero hicieron canciones muy chidas entonces eso es lo que a mí me gusta bueno ellos no hicieron las canciones las hicieron los actores pero bueno era buen compositor entonces bueno digo eso va a quedar pendiente si se arma ya veremos de qué hablaremos la siguiente la siguiente ocasión está sobre la mesa entonces yo sé que ustedes manejan sus vidas muy secretas pero nomás les quería preguntar si hay algún tomos yo las puse en el video pasado pero si tienen alguna red o algo donde la gente puede seguir yo Instagram creo que estoy como Ari RMRZ el Facebook la neta si no tienen a nadie conocido o sea si no tenemos amigos en común no los voy a agregar porque en Facebook sí en Facebook sí soy como es como más privado pero en Instagram ahí Ari R Ari A R Y y luego RMRZ no sé si ya hay o no que difícil como lo lo voy a poner abajo en el video pasado lo puse yo estoy como Jules OVD ya ay tampoco está muy fácil el tuyo pues bueno si saben leer si no que alguien que sepa leer se los narre ahí les ponemos el screenshot en braille se los pongo en braille ándale en braille así es este inclusivos todos gracias por invitarnos otra vez Miki estuvo divertido gracias por invitarnos Miki otra vez hay que estar comiendo todos la vez la siguiente el siguiente video por favor tenemos que hacer una comida entre todos nosotros cada quien saque una bolsita de sopa maron ándale voy a traerlo que todo sea igual lo que tendría que ser Jaque he tenido ganas de comer po desde la primera primera y única vez a donde fuimos a comer po ¿no has vuelto a ir nunca? no 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 he vuelto a comer po nunca pues ya cuando nos libera en la cuarentena hay que ir y sobre todo en el invierno porque ahorita en el verano lo que menos me antoja yo sí soy bien caldosa aunque sea en verano Julieta no digas eso pero no son las cosas las cosas como son el ejemplo de Walter está siendo honesta ok sí pero luego vamos ya que se abriga todo este show así es ya abrieron varios es que de hecho en aquel entonces ese lugar era el Saigón era el único que existía el único de fo ya hay un chingo de po ahorita hay un chavo pero tenemos que ir a ese es como pero ya sabemos que ese es de calidad aparte porque luego es que están están dos po y luego está el po entonces vamos a ver yo le digo fo porque para mí en inglés la P y la H suenan como pues de hecho se pronuncia como fo así como fo como qué como fa como fa ándale como fa no pero si se dice se dice fa ajá así como allá lo pronuncian así como fa ay dame un fa fa doble po po dame un fa fa triple un fo fo tres tres po tres po 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 con albóndiga ay que rico bueno ya basta me ya me dio hambre ahorita voy a hacer nuestra versión maruchán de eso de fo toda triste con albóndigas de res y una hoja de mentita y a ver con los mismos camaroncitos que ya trae yo no puedo no tenemos tanto presupuesto para hacer albóndigas o le echo la carne molida y que se haga sola ahí con el calor de la sopa que de hecho sí hay unos que te dan la carne cruda y se la pones al caldito y se va cociendo pero es carne así como súper delgadita cortada bien delgada pero ese es otro tipo no sé pero también está bueno con eso termina la hora de la comida la hora de la cocina con Ari la hora de la cocina con Ari y Julieta y Miki y en el otro video ya no voy a salir yo así que ay ya nomás vamos está bien solo tu voz no salí pones una foto chida pero pues bueno bueno chavos ahí dejamos esta grabación y nos vemos pronto bye bye chégui chégui chégui